Continuamos con nuestro curso Revit 2013 Ya tenemos casi listo nuestro proyecto Vamos a ver que nos falta, nos falta la escalera Aunque ya la teníamos, pues la eliminamos Vamos a mostrar como se trabaja con Revit Con otro tipo de escalera En la ficha arquitectura, escaleras El Revit 2013 trae escaleras por componentes No las tienen los Revit anteriores Picamos, aparece parecido Pero aparte tiene estos 6 iconos Cada uno nos muestra como se crean estas escaleras En el capítulo de escaleras está todo esto Vamos a crear una espiral con un centro Damos un clic Acercamos Buscamos el centro Aquí ponemos que nos las ponga por derecha Buscamos el centro Y Buscamos la alineación del muro Damos un clic Y la desplazamos Y un clic Vamos a ver que hizo En la vista de 3D Y ya tenemos nuestra escalera Mucho más rápido y fácil Que en el modo anterior Finalizar Y listo Y en los suelos En el del nivel 2 Recortamos el suelo Editarlo Ya lo teníamos editado Ya lo teníamos editado Pero Lo eliminamos Vamos a trazar una línea Y un arco Y un arco Una vez vamos a Recorrer Modificar para salir Lo hacemos más grande Y lo podemos hacer curvo O como Quieramos Y finalizar Le damos que sí Para que Como lo modificamos Se van a desligar Los muros Con el suelo Y eliminamos esto Lo que esté mal Que no lo haga Y ya tenemos nuestro suelo Con su hueco Para la escalera Aquí también podemos Eliminarlo Es entrepiso nivel 3 Entrepiso nivel 2 O hacerle su hueco Con cualquiera De las dos opciones Vamos Vamos al nivel 3 En el nivel 1 Seleccionamos la escalera Y en Multistory Que no las En el nivel 3 Aplicar Si le decimos Que se vaya Hasta el nivel 4 Aplicar Y la tenemos En todos los niveles La misma escalera Cualquier modificación Que le hagamos a una Se aplica En todos los niveles Y en el suelo Lo podemos crear O eliminar Y crear el otro Vamos a hacerlo Modificar Que se nos vea El nivel anterior Estamos en el nivel 3 Que se vea El nivel 2 Aplicar Para que nos queden exactos Seleccionamos el suelo Del nivel 3 Editar Este lo alineamos Al nivel Debajo Y creamos Una línea Seleccionando línea Y un arco En cada ejercicio Trato de usar Herramientas diferentes Para que vean Como se Trabaja En varias Formas Finalizar Y ya está listo También decimos Que sí Y que borre Todo lo que esté mal Lo quitamos Y vamos al nivel 4 Que se vea El nivel anterior Aplicar Vamos a verlo En línea oculta Aquí no voy al piso Este es el No es piso Esta es cubierta La seleccionamos Editar Aunque es cubierta Es lo mismo Que en los demás Así ya tiene hueco Y tiene una curvita Aquí Lo podemos dejar O lo podemos Modificar Cancelar Ya estaba Ahora Se ve medio Raro Podemos hacerle Todas las modificaciones Que queramos Seleccionamos Este muro Y lo cambiamos A muro cortina Se van a eliminar Algunas cosas Que no caben No hay problema Y ahí tenemos Nuestro muro cortina Podemos eliminar Estas ventanas Y crear muros cortinas También Y estos muros De arriba Pues también Cambiarlos por Muros aplanados En los idos nivel 4 Que borre también Elementos Al hacer Cualquier cambio Algunas cosas No funcionan bien Y Un error Que no podemos Ignorar Al crear un muro cortina Con un muro cortina Se los borre Y así lo podemos Hacer a todos Aquí con las formas Los acabados Y todo Cada quien se las puede Ir cambiando A su gusto Vamos a ambientarlo De nivel 4 Vamos a quitar El nivel Que no se vea El nivel 3 Que no se ve ninguno Aplicar Vamos a ver La sombreada En componentes En más de emplazamiento Aquí en Componentes de sitio Tenemos árboles Nos dice el tamaño O podemos traer más familias Están muy grandes Vamos a cancelar Y ver En componentes Que tenemos Tenemos los mismos Muy grandes Todos Vamos a poner cualquiera Lo acercamos Y aquí nos dice Que va a estar En el nivel 4 Y su huésped No les he explicado Que es un huésped Es donde se aloja Este árbol Y lo coloco Modificar Al seleccionarlo En altura Le podemos dar La altura Que queremos Que tenga ese Arbolito Le vamos a dar Un metro Aplicar Ok En una vista de 3D Aquí lo tenemos En los Revit Anteriores También Esto se veía En modo Silueta Así Aunque fueran Se veía En realista Se veía En modo silueta Aquí ya lo vemos Más real Y le podemos poner Macetas O hacer un Arriato Lo que quieran Y también Podemos ponerle Personas En componentes Un componente No, no tenemos No tenemos Cargar familia Nos abre Lo estructural Que vimos anteriormente En la librería Métrica En torno Tenemos un Auto El mismo De todos Una silla Mujeres Y hombres Una computadora Y una foto Vamos a ponerle Mujeres Abrir Vamos a Cambiarle Bueno Así en realista Para que se vea Más o menos Como Que posición tiene Parece que está sentada Pues la podemos dejar sentada Le ponemos una silla O buscamos una Que esté parada Ese se llama Cintia Vamos a ver A Katy Se va de viaje En la azotea No Florence Parece que está leyendo No sé También aquí Nos dice Su huésped Es el Nivel 1 Vamos a la Vista Nivel 4 O sea Estamos en la Vista 3D Pero no No la podemos Ubicar bien A menos que le Cambiemos su nivel Si vamos a la Vista de nivel 4 Su huésped Es el nivel 4 Su huésped No Su anfitrión Y con la Barra espaciadora La rotamos Hacia donde Queremos que Que vea Al frente De la persona Es donde Están las Dos líneas Y damos un clic Modificar Y aquí está Lo rotamos Tantito Y aquí tenemos A Florence Así Igual hacemos con Nombres Los colocamos Y en la vista De Nivel 1 O en la vista De sitio Que sería Más exacto El sitio De terreno Le podemos poner Autos Y Espacios de estacionamiento Pero eso ya lo veremos En el siguiente video Terminamos Hoc 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 Hoc